hola a todos sean bienvenidos una vez más a uno de nuestros vídeos bueno en este vídeo vamos a ver algo que para las personas que apenas están aprendiendo este hoy es súper bueno porque para nadie es un secreto que la reproducción de periquitos aunque ellos se reproducen fácil en muchas ocasiones no lo es entonces vamos a estar hablando acerca de cinco trucos que nos ayudarán a que nuestros periquitos se reproduzcan mejor dicho en cuestión de días vamos a estar mencionando cinco trucos quiero que me dejes en los comentarios si practicas o pones en práctica alguno de estos trucos y si te han funcionado entonces quiero invitarte a que veas el vídeo por completo que le compartas este vídeo a aquellas personas que crían periquitos y que apenas están empezando porque recuerda que es bueno también explicarle a aquellas personas que ahora sí comencemos con este vídeo bueno hablemos del primer truco realmente el mejor truco para mí es la buena alimentación ya darles buena alimentación aunque las mezclas la mixtura las semillas siempre deben de estar ahí nosotros añadirles verduras añadirles frutas añadirles golosinas como pasta de cría como galletitas pues para ellos como panizo esto ayudará a que ellos se sientan en la capacidad de poder crear y sacar adelante los periquitos porque nadie para nadie es un secreto que ellos crían en los momentos en que se sienten confiados ya sea por medio de su alimentación u otras cosas entonces esto es algo que para mí es esencial algo entre los alimentos aprovecho en el truco una y les comento es que podemos administrarles lo que es el apio el apio para mí es el encerador natural más potente que hay debemos de tener mucho cuidado como lo usamos porque podríamos encerar a los demás incluso ellos matarse en entre la parejita o empezar a romper los huevos entonces yo normalmente les preparo sus verduras y les he hecho un poquito de apio y esas verduras en las del por tres cuatro días y ellos ya quedan mejor para que puedan reproducir y darles buena alimentación bastante alimentación para mí es un truco esencial otro truco esencial para la reproducción de periquitos australianos es tenerlos separados como pueden ver en mi aviario en esta jaula solamente tengo machos y los machos no logran verse con las hembras como pueden ver yo tengo toda la jaula tapada como con una cobijita para que ellos puedan escuchar a las hembras más no las vean tener los machos y las hembras en lugares diferentes para ayudar a que tengan un descanso correcto puedan encelarse lo que más podamos y a la hora de juntar los va a ser increíble lo rápida que es la reproducción si tu periquito no quieren triarias mejor dicho has hecho de todo pon en práctica este consejo realmente muchos me han escrito al instagram que no han podido que esto que lo otro les he dicho ya pusiste en práctica este consejo no hazlo y me cuentas en 15 días como a en cuestión de 20 días un mes me dicen ya tengo mi primer huevito muchas gracias por el consejo entonces recuerda separarlos para que se encelen los dejamos separados 15 20 días los juntamos aunque a veces puede ser que parejitas no funcione simplemente las trocamos las cambiamos con otras y ya realmente para mí este es uno de los mejores consejos que hay que separar machos de hembras incluso en el vídeo en el canal perdón tengo este vídeo detallado por si quieres buscarlo te invito a que vayas a verlos de cómo lo hago e incluso he mostrado cuando junto a las paredes y estás los rápidos los rápidos que se reproducen tercer truco a ver qué periquitos ponemos a reproducir realmente poner periquitos qué están muy dormidos periquitos que están como a toda hora ahí emboladitos que están mejor dicho descansando no están aptos posiblemente están mudando posiblemente pueden estar enfermándose por ejemplo yo poner esta periquita que está aquí a reproducirse sería un desperdicio como pueden ver está incluso que se le cae una plumita la razón está mudando por ahí se le ven incluso en la parte de las alas unos cañoncitos en la parte de la cabeza que están saliendo poner un periquito de estos a reproducir realmente es matarlo o que no nos reproduzca cobales periquitos son los aptos bueno las hembras aquellas que están inquietas por ejemplo buscando ni esta periquita pues sería una de ellas una periquita que está por así decirlo apta para reproducir y en los machos un periquito que esté volando de aquí para allá que esté cortejando les a los demás mejor dicho que este imperativo no un macho que esté descansando durmiendo porque realmente no no nos va a funcionar bueno otro truco cuarto truco para la reproducción de periquitos australianos que no nos puede faltar para que ellos se reproduzcan rápidamente es saber de pronto nuestra periquita si ya ha creado o no ha creado por ejemplo si ya ha creado podemos ponerlas con un macho que no haya creado y viceversa porque si ponemos dos periquitos que nunca han creado la verdad para que críen eso no es imposible pero es un poquito más difícil ya que ellos van a estar perdidos como como cortejarse como pisarse entonces la reproducción va a ser mucho más lenta saber si alguno de los dos ya ha creado y les cuento es mejor es mejor obviamente poner dos periquitos que ya hayan creado pero de lo contrario podemos poner un periquito que ya haya creado y una hembra que no o viceversa ya que uno le va a enseñar al otro y lo va a guiar eso es bueno tenerlo en cuenta ya que cuando tendremos a poner los primerizos puede demorarse un poquito más la reproducción el último truco va en qué periquitos comprar les recomiendo comprar periquitos pichones no compremos parejas reproductoras porque el hecho de que una persona le críe no quiere decir que nosotros nos vaya a crear si compramos periquitos de tres cuatro cinco seis meses simplemente llegamos a nuestro aviario los adaptamos esperamos unos meses los separamos los organizamos en cuanto a desparasitación alimentación y luego los juntamos a reproducir ya que cuando traemos periquitos que ya han creado puede que los pongamos en una jaula y ellos criaran con otro tipo de nido otro tipo de jaula habían otras cositas a las que ellos acostumbraron que nosotros no las sabemos y no nos van a reproducir en cambio que cuando tenemos periquitos pichoncitos ellos se adaptan a nuestro aviario y la reproducción es muchísimo pero muchísimo más fácil esto se los digo porque me pasó que traía periquitos que supuestamente eran reproductores y nunca me quisieron crear en cambio que los que yo he tenido a mi vida diario desde pequeñitos si no es un 100% es un 90% los que me han creado entonces quiero agradecerles a todos por apoyar el canal recuerda darle like suscribirte espero este vídeo te haya servido y nos vemos en la próxima un saludo